Música Hola buenas brothers and sisters Estamos aquí un día más En Super Mario 3D World Parte número 8 Y bueno Que hicimos en el capítulo anterior Pues hicimos en la pantalla 3-1 Que más o menos me lo pasé bien Hicimos la pantalla 3-1 Que morí las mil y una veces Pero bueno al final lo conseguí Así que Vamos a continuar en el capítulo de hoy Haciendo la casa fantasma Mucho misterio habrá aquí Estrellas ocultas Sello oculto Bastante cosas ocultas Ya lo veremos Y también haremos La pavor en el jardín encantador Que aquí tendremos que ir cagando hostias Es una pantalla que tiene 100 segundos Y cogeremos a Peach A ver si me acuerdo A lo mejor llega Y no la cojo Es muy necesario Para pasarse de 100% del juego Pero ya veremos el porqué Y después haremos Algo que se va a desbloquear Por aquí Ok Pues nada Dejémonos de charlas De momento no hay Nadie con quien hablar Así que Vamos a hacer Nuestra Mansión encantada Vamos Vamos a coger a Luigi Vale Como siempre La mansión horripilante De suelos deslizantes Let's go Madre mía Aquí hay mi hiedito Vale Ahí tenemos un fantasma Detrás de la pared Aquí habrán muchas cosas ocultas Aquí si pegamos un zarpazo Desaparecen Y como siempre Los Marios Si le damos la espalda Nos vienen a soplar en la nuca Así que Pues yo de vosotros No le doy la espalda para nada ¿Qué que nos da? Vale El poder del fuego Que yo no lo voy a coger Porque a mí me gustaba mucho El poder gatuno Disfruto con él Nada Aquí simplemente Es coger estas monedas Y no habrá nada más Simplemente un bloque oculto aquí Por si os falta Algún poder o algo Lo tenéis y ya está Y vamos a subir las escaleras Y nada Aquí ya empieza el primer secreto Hay dos ¿Vale? Uno Lo tenemos en ese sofá Y el otro lo tenemos en este cuadro ¿Qué hacen en el cuadro? Saltar Y meteros Hacia adentro Y nada Esperar aquí a la izquierda Sobre todo ir a la izquierda Porque os quedarán pocos segundos Para coger la estrella Ya lo veréis Cuatro Tres Dos Uno ¡Uf! De milagro sobre la campana Cogí la estrella A ver De milagro la cojo Ya digo que tendréis Muy muy poco margen Y en este sofá ¿Qué habrá? ¿Qué habrá este sofá? Vamos a estirarnos cómodamente Esperamos un poquito Y vamos a parte de arriba A coger nuestro sello Baja Baja Pues nada Vamos a seguir Por eso tenemos Los suelos deslizantes ¡Uyepa! Aquí Llegamos a la puerta Y entramos A ver Aquí tenemos La biblioteca De la casa De la mansión ¿Qué tenemos que hacer La biblioteca? Pues pasar Por encima De las estanterías Para Que ¡Uyepa! Para que los suelos Eh Se Vayan para adentro Y para afuera ¿Ok? Aquí nos vemos Aquí arriba Para llegar a esta zona La cual Si nos subimos aquí Y escalamos para arriba Tendremos unos segundos extra Que nos irán De PM De fucking Mother Y bueno Aquí Vale Una monedita Que otra Vamos por aquí Eh 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 Uf Tenéis que ir pisando este suelo Después este Eh Hago la mar Sube Aquí De las estanterías Perfecto Y después Este de aquí Para encontrar Nuestra segunda estrella verde También la tenemos un poco Oculta ¿Vale? Es un poco previsible Pero bueno Está oculta también Y nada Seguimos nuestra aventura Con Luigi Aquí simplemente Es descubrir Es que hay muchas cosas ocultas ¿Vale? Yo el poder de fuego No lo cojo Porque ya os he dicho Miles de veces Que me gusta el poder de Atun No Escaleras mecánicas Tenemos y todo Y nada Aquí Un secretito Vais por aquí Para coger una vida Nada más Uf Ahora el maldito este Uy 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 Cabrón Me quiere comer El cabrón Perdón eh Por el cabrón Pero Vale Sin Ese espejo Este espejo Sirve para ver La vida Hacia atrás ¿Vale? Si os pasáis Seguro que la veis ahí Y diréis ¿Dónde está? No metemos el espejo ¡No! Nos metemos Vale Nada Esperamos aquí las escaleras de mecánica Y aquí nos trollea El juego nos trollea Porque aquí no hay nada Nos mete un fucking trolling Vale Aquí cogemos un poco de tiempo Y me parece que por aquí no hay nada Solo que monedas Y la verdadera La buena la tenemos aquí al lado Nos dan otro poder Por si no lo tenemos Espero no perder el mío Y eso nos queda Una estrellita verde ¿Dónde? Uy Uy Cuidado aquí Cuidado aquí Aquí me voy a pegar Un suicidio Me voy a pegar un suicidio Porque mira Soy así ¡Suicidio! No, era broma Era para coger Estas estrellas Y iba a decir Estas monedas ¿Vale? Nada, era para eso Si no queréis hacerlo No lo hagáis Bueno, aquí vemos Que está lloviendo Está bastante bien La lluvia Bastante conseguida Bastante real Para ser Nintendo No tener El motor gráfico De las otras plataformas Está bastante bien Y nada Nos ha pegado Otra troleada Yo ya decía Una vida tan fácil aquí No puede ser No puede ser Y tanto que no puede ser Como que Como que nos ha pirado Y bueno Vamos a la In the door Aquí podemos ir a la izquierda Con mucho cuidado 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 ¿Vale? Para Coger un poco más de tiempo Para que vayamos Un poquito sobrados Ya que más de uno Como yo Tendrá escasez Cuidado el Que nos quiere lamer el traseo Siempre van con la lengua afuera Que de No me dames el traseo Guarro Y bueno Subimos para arriba Subimos para arriba Con cuidadín Cuidadín Y bueno Vosotros diréis ¿Dónde carajo? Nos falta una estrella Nos falta una estrella Y esta ya Será la salida Pues no os preocupéis Porque Como siempre Los sofás están parados Os ponéis encima el sofá Esperáis a ir para arriba Y vais a la izquierda Y esto que será verdadero Será troll Pues troll Pero el troll No sirve de algo No sirve para coger La tercera estrellita Verde Y la madre Que los llegó Uf Que bien Que bienvenida esa vela Por dios Suerte que no es tan real Y Y nos ha quemado Vale Vale Eh Balena no Bueno Vamos hacia adelante Saltándonos Cuantos fantasmas Que nos van a llegar Pero aquí tenemos la bandera Y no Bandera troll ¿Será troll? ¿No es troll? Bandera troll Aquí nos ha trolleado Todo desde el principio a fin Pero no os preocupéis Que aquí tenemos Nuestra bandera Para acabar La partida De la casa No Casa no Mansión Encantada Venga A ver cuántos puntos tenemos 49300 Bien Y el sello es de Cómo no Un fantasma No podía ser otro Bueno No voy a publicar nada Tenemos la pantalla pasada Superada 3 estrellas más 57 Nada más Y nada menos Eso lo haremos En el Esa tubería Me parece que va allí Vale Al Ah mira Eso también lo vamos a hacer Esa tubería va a la Pantalla especial Toad Si no mal recuerdo Vale Voy a intentar No va a ser que vaya a otro sitio Voy a hacer el ridículo padre Si veis Lo que mamá 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 Lo que pasa Es que no lo voy a hacer En este capítulo Vale Me voy a esperar al siguiente Más que nada Porque lo tengo preparado así Y bueno Vamos a hablar un poquito Con la gente Y sé que lo echáis de menos O no Algunos dirán Deja de hablar con la gente Ves a la partida Tal Pues no Pues no Pues no Super Mario 3D World Bien Bien Ha hecho ahí Un montaje de De sellos Guapo Guapo Muy bien Señor Alex Alex CC Alex CC O sea CC Sean los apellidos Supongo Bueno Vamos a ver con otra persona Pobre A ver Señor Bowser Enzo Señor Bowser No haga No haga Llorar a la hada Por Dios Eso es lo que me pasó a mi En el nivel anterior Con Con el nivel Las veces No se si me caí 5 o 6 veces Me parece que por ahí Me han puesto un comentario Que me he caído 6 Es posible Yo no lo conté Yo dije que a partir La tercera iba a la vencida Pero no La vencida no iba a la tercera Iba mucho más allá Y bueno Vamos a hablar con este último Que pone aquí Que pone aquí Me va a matar Me va a matar Quillo Tío Vemos ahí un sello De la princesa Que la han retocado Me va a matar Pone eso no Me va a matar O me va a matar O sea me va a matar Seguro Chiquillo Me va a matar Ahí con el palo Me va a matar Y bueno Aquí recordad Que tenemos que entrar Con la princesa Peach Que la vamos a coger La primera vez En nuestro Video guía Para poner el jardín encantador Aquí tengo que ir Rápido aumentando Y rápido al fuego Nada más empezar Tienes que ir a carreras Vale saltar aquí atrás Tranquilo que no morís Para coger la primera Estrella verde Y seguimos para adelante Me voy a estresar Venga Seguimos ¿Dónde vas? Hostia el poder gatuno Seguimos para adelante Hostia planeamos también Con los gatos Que crack Que crack speech Que bien nos va a ir Y bueno Aquí tenemos que coger el conejo Que nos saldrá de ahí Del matorral Y lo atrapamos Para subir la segunda estrella verde Rápidamente 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 Sí señor Uf Me voy a morir Me voy a ahogar Seguimos para adelante Para coger el sello De camino al sello ¿Cómo coger el sello? Solo tenemos chafado esto Cogemos tiempo un poquito Respiramos Y aquí chafamos aquí El interruptor Para sacar el sello Para adelante Y seguimos para adelante Seguimos para adelante Joder me voy a ahogar Matamos plantita Ay que me mato De milagro Y nada Tenemos que subir aquí arriba A la nube Como siempre Pisamos ahí Subimos a la nube Y como siempre La nube nos envía para arriba Y tenemos que Me voy a ahogar Tenemos que coger la estrella Para ir hacia la derecha Corriendo 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 Todo lo que podáis Y más Cogemos el turbo Un poquito más de tiempo Un respiro más Y nada Otro respiro más 48 segundos Llegamos tiempo Cogemos la estrella Y caemos Vamos hacia abajo Y tenemos 40 segundos Para practicar la bandera Pero vamos sobradísimos Porque nos dejan al lado Así que Voy a coger unas moneditas Ule ole 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 Esto es infinito Claro Como vamos justito de tiempo Aquí nos dejan Señor Nintendo Coger todas las que nos dé la gana Bueno Vamos a apurar un poquito Ahí 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 Y bueno Vamos ya 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 es suficiente Planeando Y arriba la bandera Si señor Nos han sobrado Un tiempo Yo casi me ahogo Pero pantalla superada Uff 59.460 Y el sello de Peach Que para algo La tenemos que coger ahí En esta partida Pichis Pichis Ya sé por dónde va Sedo Eres muy malo Poniendo eso El botón merece la pena Pulsarlo Lo aseguro Hijo Y tanto que merece la pena Porque tenemos un secretillo Que habíamos visto El que 3 estrellas Y vamos a las 60 Perfecto Y bueno Nos desbloquea La bruja Piruja La cual vamos a ir ahí Que tenemos el poder Gatuno Nos va a ir de Bitch Mother Y entramos A ver si nos deja elegir Para volver a coger a Luigi Si Vamos a coger a Luigi Es la hora de Luigi Nada Simplemente evitar aquí Los polo Venid Venid aquí Ahora vienen aquí Y aquí Vale Es fácil Eso había un pequeño desliz Que me han pegado Un hechizo Y me han convertido En Luigi Normal Pero Superado Nivel completado Nos dan Puntuación 17.550 Puntos Mira Gustavo El señor Gustavo Ahí nos ha dado 9 segundos 11 segundos La gente va poniendo los segundos Yo no sé cuántos segundos he usado No los he contado Tampoco me interesan Bueno Nos abre otro camino Que nos lleva A la siguiente pantalla Guardando la partida Como siempre Y bueno Aquí Come Rabox A ver Señor Salva No te voy a poner mola Porque No tienes que poner esto Come Rabox ¿A quién se lo dices Hijo? Un poquito Tengo un poquito Es broma Pon lo que te dé la gana No deberías Pero pon lo que te dé la gana Es libre Eres libre A ver ¿Qué nos dice este? ¡Ah! ¡Hostias! Se le han degollado La cabeza Hostia que bien Está muy bien Está muy bien El señor Ale Ale Como le han cortado la cabeza También le han cortado la X Al Alex Mola Mola Me mola Me mola tu rollo Este no lo vimos Ya le di al me gusta Me parece a Nico ¿Ves? Le di al mola Ya le di en el capítulo anterior Señor Nico Nos vemos a encontrar Tío Y bueno Vamos a hacer aquí La máquina traga perra Ok Que aquí se llama La máquina traga perra ¿Vale? En mi país Si me veis de otro país Decidme cómo se llama ¿Vale? Las máquinas tragamonedas estas Se llaman tragamonedas Aquí se llaman traga perras Y bueno Vamos a intentar hacer algo rico A ver Aquí el que sea Vale Cerezas 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 5 Ah me he pasado Solo 3 Bueno 3 billitas más ¿No? Perfecto Siempre van bien Y bueno Esta parte ha sido muy 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 rápida Ok Vamos a ver si hablamos con alguien más Porque Muy rápido esto ¿No? No me gusta hacer vídeos largos pero tampoco muy cortos Rubens Rubens Aquí ya te daba mola Ya me sonabas tú Ya me sonabas tú Este ya te daba mola Me parece que poco vamos a encontrar ya ¿Vale? Por aquí Por aquí Por aquí Ya está todo dado ¿Vale? Así que me voy a ir despidiendo Porque no tengo nada más que hacer Lo preparado está hecho El próximo capítulo haremos la cara de las tuberías Veremos que nos aparece aquí Lo lógico es una tubería que nos lleva allí Que esto es una pasada Es un nivel corto pero guapo guapo Inspirado en Mario Kart Ya lo veréis Me gusta mucho Es de lo que más me gustan Y bueno Espero que os haya gustado Comentar, suscribiros Darle a like Favoritos Compartid Todo lo que queráis y más Y me despido Con un Adiós